La vi llegar, sexy me miró, muy sensacional, me cautivó, me descontroló Hoy vuelvo a la vida, mueve lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu saldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres, bañémonos en sudor Ven, báilame, no me digas que no Hoy vuelvo a la vida, mueve lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu saldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres, bañémonos en sudor Ven, báilame, no me digas que no Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Rico se siente en tu calentura Pégate, agárrate, comienza a romper cintura Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Rico se siente en tu calentura Me llevas al cielo, lucente en caramelo Mueve esta cadera, suéltate el pelo Te muestra en usted la que rompe el suelo Yo estoy listo pa' el suelo Otra como tú, yo nunca he visto ninguna Contigo compartiría toda mi fortuna Si fuera para mí me hago cargo de ti No vamos a vivir para la luna Tú tienes algo entre lo irreal y lo sobrenatural Esa belleza que tú tienes, corazón es especial Me gusta tanto, tanto, tanto Si aquí yo estuviera nos saldríamos del cuarto Mueve tu cuerpo y así se paraliza todo el sistema Tú eres perfecta, tú lo tienes todo Yo quiero que tú seas mi nena Me gusta tanto, tanto, tanto Si aquí yo estuviera nos saldríamos del cuarto Hoy vuelvo a la vida Quiero que tu mamá te dio Vente en fuego a tu faldita Suéltate el pelo, yo sé que tú quieres Bañémonos el sudor Ven, báilame, no me digas que no Hoy vuelvo a la vida Quiero que tu mamá te dio Vente en fuego a tu faldita Suéltate el pelo, yo sé que tú quieres Bañémonos el sudor Ven, báilame, no me digas que no Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Rico se siente, tu calentura Pégate, agárrate, comienza a romper cintura Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Rico se siente, tu calentura Sabe que somos nosotros Porque siempre mantenemos la esencia Los Reyes Nico King Mariela la Model La Auténtica Junto Arraxodia Récord Esta es Sencilla La Auténtica La Auténtica Gracias.